¡Hey Zoners! Me encuentro en la casa de la actual Miss Universe Cauca 2023, Lissette Sinisteva. Un placer tenerte aquí en las cámaras de Zona Joven Colombia nuevamente. ¿Cómo te sientes ya a vísperas de la gran noche? Bueno, me siento muy bien. Primero, muy feliz de tenerte en mi casa. Tú eres súper bienvenido y yo dije que volví a Zona Joven, así que aquí estoy. Iniciamos hablando de lo que a todos nos interesa y es acerca de ese maravilloso proyecto. Decides abanderarte de la educación. ¿Por qué precisamente este tema? Bueno, yo he trabajado por la educación desde que tengo uso de razón. Cuando estaba haciendo mis estudios como abogada, cada conocimiento que iba adquiriendo lo grababa y lo compartía en las redes sociales porque entendía que muchas personas no accedían a ciertos derechos, no porque no los tuvieran, sino porque los desconocían. Así que ahí entendí lo importante que es el servicio para mí. Así que el proyecto de las becas Miss Universe Cauca 2023 es ligado a lo que he venido haciendo desde siempre. Así que esa es la intención, esa es la motivación que tengo. Hablando de las becas, cuéntanos un poquito acerca de eso que de pronto mucha gente desconoce. ¿Quiénes se pueden inscribir? ¿Quiénes pueden, digamos, decir yo quiero esa beca? Bueno, esta beca va dirigida a todas las personas mayores de 20 años que no han terminado el bachillerato o personas que ya han terminado el bachillerato pero quieren hacer un técnico, bien sea en sistemas o inglés. Porque para estudiar nunca es tarde. ¿Y quiénes pueden acceder? ¿De dónde? ¿De qué parte del país o solamente del Cauca, del Valle? Bueno, queremos hacerlo a nivel nacional, entonces la idea es que se inscriban a nivel nacional y luego vamos viendo cómo los vamos reubicando porque pues tengo varias alianzas, así que eso es lo más importante. Inscríbanse y yo resuelvo. Bueno, ya saben que esta vez con la patrona de la educación del Miss Universe Colombia 2023 pero yo quiero preguntarte algo y es ¿en qué cambió tu vida al ser una Miss? Bueno, el impacto que tiene llevar una banda, una responsabilidad que es llamarse un departamento, ya no eres lisexinistera sino que eres Cauca, cambia mucho tu vida. Ya te vuelves una mujer integral y yo creo que como he venido trabajando tanto en mi vida siento que ese trabajo que he hecho anteriormente, hoy por hoy puedo demostrárselo y no solamente demostrárselo, compartírselo a la gente para que le sirve, impactarlos de manera positiva y para eso estoy aquí y ha cambiado muchísimo mi vida. ¿Qué tanto ha cambiado? Mucho, porque cuento no solamente con el amor de mi familia que es inmenso sino que ahora mi familia se ha agrandado un poco porque la gente del departamento y gente de por fuera me quiere, me respeta y eso es lo que yo puedo hacer por ellos también, quererlos y respetarlos e impactar sus vidas en la mayor medida que pueda. El 2 de septiembre es la coronación, todas tienen las mismas cualidades y las mismas posibilidades de ganar. Si Lisette Sinistera es la nueva Miss Universe Colombia 2023, ¿qué sería lo primero que haces? Bueno, lo primero que hago es abrazar a mi familia porque me han apoyado en todo este camino y a mis buenos amigos. Lo segundo es hablarle al país, no como abogada, no como reina, como ciudadana que quiere un cambio real para todos nosotros y ese cambio real empieza desde nosotros como individuos cuando nos paramos y pensamos cómo puedo mejorar yo y así impactar a los demás. Así que eso es lo primero que haría. Mejor de hecho, interesantísimo. Ahorita pregunticas para respuestas así. Perfecto. Lisette, ¿prefiere tacones o zapatillas? Tacones. ¿Qué no le puede faltar en el bolso de mano a Miss Cauca? Un libro, no me puede faltar. Y en la maleta para Miss Universe, ¿qué fue lo primero que empacaste? La actitud. Y no la empaquí en la maleta, la empaquí aquí en mi corazón. ¿Color favorito? Rosado. ¿Señas de ese vestido final? Solamente les voy a decir que es profundo. Allí ustedes verán qué hacen con eso. Una palabra que describa al Cauca. Residencia. ¿A Colombia? Pasión. ¿Y a Lisette? Disciplina. ¿Y cómo pueden encontrar a Lisette y Nisteja en todas las redes sociales para que sigan este proceso que ya se está finalizando? Y que puede que finalice o puede que se alargue. Eso está por verse. Bueno, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Liz, doble S, Ramírez y una S al final. Ahí estaré compartiéndoles no solamente lo del reinado, sino toda la educación como abogada, toda mi formación, que sé que voy a poner a disposición de ustedes para que lo aprovechen. Bueno, recuerde que nosotros nos deben de seguir como Zona Joven Colombia porque siempre apoyamos a mujeres tan talentosas, maravillosas y que se abanderan de la educación como le es Lisette Sinisteja, la actual Miss Universe Cauca 2023. Te deseo muchísimos éxitos y esperamos buenas noticias de parte de hoy. Ay, yo sé que con la ayuda de Dios el departamento va a quedar muy, muy, muy por lo alto. Así que muchísimas, muchísimas gracias, mis Diegues, por estar aquí en mi casa. Así que ahora vamos a tomarnos un cafecito, ¿por qué no? Por supuesto, a mí me encanta el café y yo me quedo aquí con Lisette ayudándole a empaquear la maleta porque ya casi viaja para Barranquilla. ¡Chao, chao! ¡Nos vamos!